Bueno, cuando yo era niño, mis papás vivían en una situación económica bastante dura, eran casados, no eran profesionales y pues yo llegué repentinamente al mundo. Entonces mi mamá me dejaba mucho en la casa de mi abuela, yo no tenía muchos juguetes en esa época, solo había dos canales de televisión, no había internet, y mi abuela de una manera muy inteligente empezó a empujarme hacia los libros y me los iba dejando como ahí o me contaba el principio de la historia y me dejaba ahí como en suspendo, entonces de una manera muy didáctica me hizo interesarme por la literatura. Y la primera literatura que me gustó fue la de aventura, entonces yo leía El último de los modicanos, libros de Julio Verne, historias verdaderas sobre el primer hombre que llegó al Everest, el primer hombre que llegó a la luna, y eso me volaba mi imaginación de niño, y me hacía las películas y me imaginaba, y luego vino el cine, pero gracias a eso fue que me enamoré de la aventura, a la literatura a través de mi abuela, que fue, mi abuela en los años 60 saltó en paracaídas, imagínense. Entonces empecé a investigar y a ver, y me enteré que existía el bungee jumping, pero eso solo se había en Europa, entonces había otra opción que era el puenting, que era hacer un péndulo, entonces empecé a buscar amigos que hacían escalada, empecé a escalar con ellos para aprender sobre las cuerdas, a ver si hacía el famoso puenting, y empecé en los puentes peatonales de la Circunvalar, y me acuerdo que el primero era un saltito como de 4 metros, y yo pensé en todo menos en que podría venir un carro, y cuando salté y ya iba bajando, venía un bus que no estaba en ruta, porque por la Circunvalar no era ruta, pero yo creo que ese señor quedó tan, obviamente yo iba sobre el andel, y él iba al lado, no nos íbamos a estrellar, pero a ambos nos pareció, eso pareció una escena del coyote, o sea, ambos hicimos como, y bueno, no, me estrellé contra el bus y el experimento funcionó. Con unos amigos nos juntamos para comprar esas cuerdas de bungee, ir y aprender en Estados Unidos cómo se manejaban, y empezamos a llevar gente a los puentes cobrándoles, pues teníamos que tener una imagen un poco seria, entonces nos inventamos una empresa que se llamaba Extrema Deportes de Aventura, inclusive un amigo que era fotógrafo nos hizo el logo, que era como una figura de una persona saltando desde un puente. Fue un bonito sueño, no duró mucho, nos quebramos al rato, pero saltamos bastante y fuimos muy felices. Para poder hacer mis sueños realidad me tocó trabajar casi siete años en lo que saliera. Trabajé vendiendo eléctricos puerta a puerta, trabajé de barman mucho en discotecas y bares de la época, hasta que me sonó la flauta, empecé a llevarle historias de deportes de riesgo a Isabela Santodomingo, a la revista Shock, entonces de ahí ya empezaron como a conocerme y empecé a venderles la idea de que los deportes de riesgo eran un tema muy importante en el momento, y un día Juan Esteban San Pedro, que fue el que me abrió la puerta de la televisión, me llamó y me dio un chancecito en un programa que se llamaba Francotiradores, y yo básicamente lo que tenía que hacer era como el coyote, ir y botarme de donde fuera, y a mí me encantaba y me pagaban, y pues en esa época salir de un salario de barman a que me dieran un salario decente, pues para mí era lo máximo, me pagaban por hacer lo que me gustaba. Una vez vi la película, creo que se llama una película de James Bond, que se llamaba The View to the Kill, me parece, y comenzaba con Peter Brosnan saltando en una represa con unas cuerdas de bungee, y yo dije, uy, si eso se pudiera hacer, y como seis años después lo hice, fui a esa represa y había una empresa que hacía la cosa y salté. Uno de mis grandes sueños era saltar en paracaídas, y pude hacerlo, soy paracaidista activo, todavía salto. He buceado casi con todas las especies de tiburones que se consideran peligrosas, desde el tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón toro, el tiburón limón, el tiburón azul, me encantan los mares, he podido bucear, he podido hacer, por ejemplo, apnea, con ballenas jorobadas en Tonga, en el Pacífico, creo que ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida, que una mamá ballena me toque con su aleta, y que su ballenato se acerque a mirarme, y que todo eso haya quedado en mi cámara, fue realmente increíble. He estado parado en las alas de un avión, de un biplano de la Primera Guerra Mundial, mientras el avión vuela y da hacia vueltas, eso lo hice en Inglaterra. Me colgaron del cuero una vez con ganchos para saber qué se sentía y si no podía controlar el dolor con la mente. El alpinismo en realidad dejó una onda huella en mi vida, uno, porque tuve la oportunidad de acompañar a los primeros colombianos, a las primeras mujeres colombianas que llegaron a la cumbre de esa cima, y el proceso de los primeros colombianos en llegar a ella también. Pero en ese mismo proceso, yo no solo no llegué a la cumbre, sino que estuve a punto de perder la vida, porque mis pulmones no se lograron adaptar al cambio de presión y a la altura. Empezaron a filtrar agua de la sangre y tuve un edema pulmonar. Yo creo que por una media hora, 45 minutos, no estiré la pata, pero pues no era mi momento y aquí estoy. Tres mujeres y dos hombres nacidos en esta tierra nos habían sacado por un instante de la tristeza y la rabia, de la impotencia y la locura para cubrirnos de gloria y de patria, de felicidad y de orgullo. Lo que nadie sabe hasta hoy es a qué precio. Bueno, hace dos años, cuando me tomé mi sabático y estuve en todo el Pacífico, que es una de las regiones más apartadas del mundo, estuve en un país que se llama Banuatu, es un país muy joven, apenas tiene 15 años, es un grupo de islas, en las islas fuera de la capital la gente todavía vive en Taparrabo, mucha gente todavía vive en la Edad de Piedra, y todas son islas volcánicas. Cuando fui la primera vez, pude visitar un volcán que se llamaba el Mondia Sur, y como allá no es un país, digamos, que está tan naciente, pues pude asomarme al borde del volcán y no había quien le dijera a uno que no, etc., y pude contemplar ese poder de la tierra, y me hizo reflexionar mucho sobre nuestra posición en el planeta, ¿no? Y cuando me iba a devolver, descubrí que había otro volcán en otra isla, que era mucho más activo, y vi unas imágenes que me hicieron, me dejaron así como, me parecía que era imposible que eso se pudiera hacer, me parecía que eso era como estar en Marte, pero ya tenía que devolverme, y en ese entonces me prometí a mí mismo que iba a volver y que me iba a meter en ese volcán, y llevo dos años buscando al señor Geoff Macley, que es el neozelandés documentarista que hizo esto por primera vez, y logré juntarme con un paquete, con otro grupo de documentalistas que van a ir este año a hacer eso que Geoff Macley hizo por primera vez y meterse en ese volcán. Ya pagué mi cupo, ya sé que voy a estar en el campamento con un señor de National Geographic y con otro documentalista, creo, japonés, vamos a estar allá 14 días en un campamento al borde del volcán, esa boca tiene, la boca del volcán, el hueco abajo a donde tenemos que bajar, hay 400 metros, cuatro veces el edificio de Colpatria, hay que bajar en rappel con máscara de gas, porque lo primero que lo puede matar a uno ahí son los gases tóxicos, todos los equipos tienen que ser especiales, porque el volcán tiene su microclima y llueve constantemente, y la lluvia es lluvia ácida por el azufre que tiene el volcán, cuando lleguemos a la parte de abajo vamos a estar como a 42, 43 grados, pero cuando nos asomemos al borde ya la temperatura son 200 grados, oleadas de 200, 300 grados, entonces esto va a causar un traje especial de aleación de aluminio, como el que usan los bomberos para situaciones extremas, si todo sale bien y tenemos condiciones entre descender, hacer la parte, grabar allá y asomarse al borde del volcán y hacer toda la fotografía y tomar las medidas que se necesitan, son 24 horas. Yo he tenido sueños que he perseguido desde la infancia, como el de las ballenas, pero este sueño apareció cuando conocí el volcán, y es de verdad una obsesión para mí, pero como esas obsesiones positivas, porque siento que hay toda una historia que contar detrás de eso, cuando yo vi a ese señor parado en ese borde decía, oiga, el ser humano sí es que es insignificante, al lado de la creación, pero después me enteré que algunas de las islas de ese mismo archipiélago son las primeras que va a tapar el océano por el descongelamiento de los polos, por el calentamiento global, entonces me parece que hay toda una ironía, y quiero con ese material hacer un documental y tratar de llevárselo a toda la gente joven en Colombia para que reflexionemos sobre el calentamiento global, porque es que el planeta se nos está acabando, más que el planeta, el medio ambiente en el que vivimos, estamos envenenando nuestro propio oxígeno, entonces quiero tratar también de que ese sueño sirva para contribuir para ese mensaje, y nada, ahora solo tengo dos cruzados de que la madre naturaleza me permita bajar y que el volcán me permita bajar, y si no, pues por lo menos sé que lo intenté. Bueno, amigos de Bravísimo, muchas gracias por siempre invitarme, muchas veces no puedo ir, pero no es de ingrato, sino que es que uno anda a veces embollado. Gracias por darme la oportunidad de contar esta historia, y ténganlo por seguro que tan pronto regrese, allá les llego chamuscado o no, les cuento cómo me fue, y ojalá pueda llegar con esa imagen mía en el fondo de ese volcán con la bandera de Colombia y poner allá por primera vez un país suramericano.